Rusia bombardeó este jueves por tercer día consecutivo la ciudad portuaria de Odessa, al tiempo que intenta imponer un bloqueo naval para que Ucrania no pueda seguir exportando grano, al considerar objetivos militares desde este jueves a todos los barcos que se dirigen a puertos ucranianos del Mar Negro. Las fuerzas rusas lanzaron 38 misiles de crucero y drones suicidas contra la región de Odessa y Mikolajiv, de los que Ucrania solo logró destruir 18, ya que los cohetes supersónicos Antibuque Onyx todavía consiguen burlar las defensas antiaéreas. En el bombardeo fallecieron al menos dos civiles en ambas provincias y otros 27 resultaron heridos. Ante ello, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Porrell, advirtió que los bombardeos por parte de Rusia del cereal almacenado en los puertos ucranianos de Odessa generarán una enorme crisis alimentaria en el mundo. Por su parte, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitry Kuleva, pidió este jueves por videoconferencia a los ministros de Exteriores de la Unión Europea que amplíen urgentemente todas las formas disponibles para exportación de grano ucraniano y no impongan restricciones. También les pidió apoyar la propuesta de Kiev, dirigida a la ONU y Turquía, de continuar el acuerdo de forma trepartida, incluidas las inspecciones de los barcos en el Centro de Coordinación Conjunta de Estambul, del que Rusia ya retiró su personal.